Con las mañanitas que cantaba el rey David A la fecha de tus manos se nos cantamos así Despierta, despierta, mira que ya amaneció Ya los años canta, la luna ya se meció ¿Cómo sigue? Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Le dimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya de la amaneciendo y a la luz del día no lloró Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que hace aquí? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bravo, muy bien Hasta que me prendan Ahí va Vuela humo Es mi cumpleaños Oye, ¿qué le pasa a esas velas? Yo ya no quiero pastel Porque cuando a veces Escupes la base Si, alguien está escupiendo, la verdad hasta acá me llegó Giselle, un plato corto